Ministro, ministros y colaboradores alrededor, el país está esperando el mensaje. Buenas noches, Fernando. ¿Y esto de quién es? Ahí estamos, para nada, querido. Llévalo ahí, a ver, bueno. Estamos en vivo para toda la Argentina. Este almaceno no podía estar ausente en este caso con todas las firmas protocolares de este pacto de gobernabilidad que me dan así el aval formal para estar haciendo de presidente los argentinos porque si no esto se nos va y no lo agachamos más. Bueno, quiero agradecerles, en este caso, a Itaca Katayuma. ¿Quién es el ministro de Japón? No, acá, ¿quién es Itaco Katayuma? ¿Quién levantó mano ahí? Bueno, acá es el presidente del gremio de Tintoreros. Lo dejo que vaya para adelante con sus decisiones y firmó. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Es importante tener el aval. Ernesto del Ponte, también un agradecimiento. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, como jefe de agrupación Cuidacoche del Vaticano, del Botánico, lo apoyo en todo. Muchísimas gracias. Es importante, Marcelo, tener el aval de todos. Andáis a cargarle a Marcelo. Es importante tener el aval para que seamos optimistas en este país de idas y venidas. Necesitamos la claridad del presidente. Andá, andá, sí, ahí. Bueno, y por eso queremos terminar con la firma, para que todos ustedes sepan que hay un presidente, que está acá atrás, que lo están viendo y que quiere hacer las cosas bien. Guarda, ¿cómo voy a firmar esto yo? A ver, ¿qué va? Ahí, ¿firma? Ah, déjate de joder. ¿Pacto de gobernabilidad? Yo, Marcelo, te voy a hacer... Es importante... Aseguro que lo voy a dejar gobernar, Fernando, firmá acá. Hemos vivido catombes de política. Firme, ahí está. Si firmás vos, estamos salvados. Ya. Firma Marcelo Tinelli. Firma. Lo están registrando las cámaras. Bueno. El pacto de gobernabilidad, verá. Señoras y señores, el aplauso para Marcelo Tinelli. Era la firma que nos faltaba para darle garantía al pueblo, para darle serenidad y fe y esperanza. A partir de ahora arranco como presidente. No, no, no. Ahora que tengo el aval a llancos, tengo que hacerle firmar para que confíen en un presidente con agalla. Estoy a cien pasos, tengo las manos libres. Ahora arrancamos con todo lo que habíamos dicho. Sin banda o con banda estoy acá para, Marcelo, para darte a vos la tranquilidad a través de tus preguntas. Qué bueno. Hay dudas. ¿Qué pasa con el IVA, Fernando? ¿Por qué el IVA? El IVA al cine, el IVA al teatro, el IVA a las revistas. ¿No es la censura? Hay dudas. Hay desconciertos. Dejá de terminar con esto. Hay desconciertos, lo sé. Y para ello, ¿quién mejor que el presidente para explicar claramente todos sus interrogantes? Ahora la pregunta. Perfecto. ¿Qué pasa con el IVA? ¿Iba al cine, iba al teatro, iba a la cultura, iba a los diarios? Es una especie de censura. El tema del IVA y el tema que ustedes quieren escuchar en voz de un presidente con agalla y mano dura. ¿Qué es lo que preguntamos? ¿Qué querés saber? ¿De qué querés saber? Ahora arranco yo. El IVA, 21% al cable, 21% a la... No diga más nada, ya te entendí. Los gobiernos patrios y las juntas médicas y el actual agujero económico es posibilista y poco eficazísimo y persiste en disuadir versetines cáusticos ante virginales líneas crediticiamente mortorias. Otra pregunta. No entendimos, doctor. ¿Por qué no nos pasan las palabras que entendemos nosotros? ¿Quién querés hablar vos? ¿Sacan el IVA o lo van a dejar? ¿Y vos qué querés? ¿Vos querés que lo saquen? Sí. Yo quiero que se lo saquen a todos, a los diarios, a todos. Es un bochorno este igual cine, igual teatro. Y ahí sacarlo. ¿Cuál es el problema así eventualmente para que yo desde mi posición presidente con los avales firmas haga? Que saque el IVA directamente. El IVA a la cultura no puede ser. Bueno, y claro, ¿cómo que no? Y esto lo quería aclarar para que quede realmente firme y que ustedes lo sepan. Otra pregunta. Otra, otra, a ver. ¿Qué hizo tantas cosas? Usted dijo, se va a reactivar la empresa en la Argentina, no más fábricas cerradas. ¿Y? Bueno, el tema de las fábricas cerradas es un tema que lo vengo tratando hace mucho tiempo y algunos dicen... ¿Cuál es la solución? Bueno, algunos dicen, ¿y por qué? ¿Por qué? Y otros que dicen, no, habría que abrirlas para que se verasifique las cosas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que quieren? Si los países son limítrofes entre sí. O sea, Uruguay es limítrofe. Ellos también tienen fábricas junto a Chile y otras provincias. Pero las fábricas de acá, ¿se van a abrir o no? Y a las 7, ¿a qué hora se están abriendo? Doctor, ¿qué dices? Otra pregunta, a ver, ¿qué querés saber? No sé qué es lo que querés saber. Perfecto, gracias, Fernando, muchísimas gracias. Estoy a 100 pasos y ahora sí que estamos con las manos libres. Voy a ser el policía de cada esquina. Voy a ser el confistero de cada cepostería. El protólogo de cada señorita. Voy a ser el bombero de cada incendio. Y me llevo la firma tuya. Y ahora que firmaron todos me siento presidente. Y a partir de ahora llanco. Ahora sí. A ti no. Ahora llanco, ¿eh? ¿Alguna duda? ¿Qué pasa? No, qué gracias. Ya está, listo. Bueno, voy a ver. Bueno, a ver. ¿Qué pasa, Fernando? Para vos es muy fácil a veces. Y ahora dejame. Claro. Porque vos me venís y me ponés acá así. Es como que vos vengas a hacer el programa. Y en el momento que lo vas a hacer, se te pianta un cameraman. Se te va Federico Jope. ¿Y cómo haces el programa? A mí se me piantaron todos. Ahora, aseguro que en dos meses tenemos al ministro de Economía. Y en esos dos meses vamos a hacer todo y qué sé yo. ¿En dos meses Argentina soluciona todo? Bueno, la fábrica, como decías vos. Gracias, Fernando. ¿Qué va a hacer? No sé qué querés que haga. Si yo estoy acá. Quédese con el equipo ahí. O quédense con el salobón y el escultor es acá. Fernando, gracias.